Espero que se encuentren muy bien, les voy a mostrar la campaña número... Ay, perdón mis niñas, creo que hasta apenas se activó el sonido. Bueno, muñequitas lindas, espero que se encuentren muy bien. Les voy a mostrar la campaña número 8 que me acaba de enviarme Anita. Gracias Anita, como siempre, muchísimas mil gracias. Y pues bueno, vamos a empezar a ojearlo, a ver si logro tener señal por aquí mis niñas para podérselo subir en este momento, que me lo están enviando a las 10 de la noche. Bueno chicas, sí son productos que ya han salido, afortunadamente ahorita no hay nuevas campañas. Perdón, nuevos lanzamientos. Todo esto ya ha salido. Me interesa muchísimo este de loción removedora de callos, quiero pedirlo. La loción, la loción. Y por ahí mi muñequita Sandrita me dijo que ese estuche no sale muy bueno. Bueno chicas, estoy hablando así suavecito, porque pues ya es noche y ya mi marido está durmiendo, entonces no quiero hacer tanto ruido, me tuve que acercar un poquito aquí al balcón. Estas dice que son nuevas, creo que en la campaña anterior ya venían, ¿verdad? Estas naranjas a mí no me gustaron, chicas, ni las azules, lastima muchísimo el talón las azules. Este ya me lo pedí en la campaña anterior. Suero para crecimiento, ya no creo que funcione mis niñas. Dos por cincuenta estas tijeras. Me voy a comprar unas porque fíjense que necesito mucho en la cocina. La línea piel de porcelana que salió muy mala, mis niñas. Lo único que me gustó pues fueron los crayones. Ya les haré todo el video de lanzamiento nuevo, ¿ok, mis niñas? El bálsamo, frutos rojos, buenísimo. Bueno, también el otro, muy bueno. Nuevamente salió este bloqueador que me gustó bastantísimo, pero ahorita estoy usando otro que ya les haré videíto, me gusta mucho más. Eso lo compré en la farmacia Guadalajara. Ay, chicas, no sé si estoy hablando lo suficientemente fuerte. Les digo es que no quiero hacer tanta bulla aquí. Bueno, y la verdad es que sí, he estado comprando muchos topercitos en la campaña cinco y seis. Me van a llegar, mis niñas. Espero que pueda cumplir con todas las campañas, chicas. Esperemos que sí. Ese triturador ya se hizo pedazos. Miren, para hacer gelatinitas. Por cierto, acabo de hacer una gelatina ya con el molde. Quedó padrísimo, ¿eh? También me pedí este para proteger la cocina. Vamos a ver qué tal nos queda. Miren, chicas, este sí lo quiero. Este sí porque tiene bordes y así no se pueden salir los trastes. Este sí lo quiero. Ese sí lo quiero. Ok. Los labiales Noob, muy, muy buenos. Ya les hice el video de los labiales Tattoo Maker. Todos mis labiales Tattoo Maker. Se los estaré subiendo mañana, mis niñas. Los de Tattoo Maker en barra, muy, muy buenos. Y también me pedí estos correctores. Que sé que no me van a funcionar, pero aún así quise probarlos. Y bueno, por ahí una muñequita me dijo de esos delineadores de arabelleza que son muy buenos. No, 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 de arabelleza no son. Este sí, no, chicas, carísimo esto. 74 y lo peor, fue la peor base que he probado. Ok, mis niñas, vamos pronto porque quiero que no se haga tan grande este video. Ya que les digo aquí, se me dificulta el internet. Bueno, les voy a hacer un videíto maquillándome con esa paletita. Me falta la de color dorado. Y también me pedí ese perfume para hacer la reseñita. Ya que es nuevo en el catálogo. Bueno, puros perfumes para caballero que ya han salido. No hay ninguno nuevo. Ok, sujetador celular. No lo compren, por favor. Miren, ¿qué es esto? Bocina, prueba de agua. Miren, se ve interesante. Déjenmelo, checo con calma. Después cuando tenga el catálogo, ya saben que es... Ay, por cierto, mañana también subo lo que me voy a pedir en la campaña 6, ¿eh? Porque ya estos días se va. No hay novedad, mis niñas. No hay novedad. Todo esto ya ha salido. Oigan, no hay nada nuevo aquí. O sea, sí, pues, pero no como... Otra vez que bueno, porque esta campaña voy a descansar un poco de tanto lanzamiento que he estado pidiendo. Miren. 1 por 89, el segundo por 60. Me voy a pedir el... Yo creo que el este rosa dos veces. Me encanta. De nuevo salió el wishes porque por ahí una muñequita me lo pidió y ya saben que perdí esa campaña. Entonces lo voy a pedir para hacer este reseñita. Mi niña, te reportas, por favor, y me dices, yo fui la que te pedí el wishes. Por favor, mi niña. Miren esas deliciosuras todos. Ay, sí. Yo, de hecho, creo que repito el Black Rose. El chocolate Log, el Queen. Sí, sí, eso sí lo repito, mis niñas. Miren, ahorita viene bien barato este. Es el Dreamer, ese sí me gustó, ese sí. Muy rico en la temporada de frío. Ese reloj está muy caro y eso que remate. El exfoliante corporal buenisísimo y ya lo quieren descontinuar, miren. Ahí está el este... Esa bandita. Muy bonita, pero... Ah, esto ha hecho acá. El bolsito, miren ese bolsito. ¿Desde cuándo no les hago reseña? Alguien me pidió y miren. Chicas, miren. Volvieron los labiales Dreamy que ya... Ay, no puede ser. Esos. Esos son los que yo quería. Dream. Dream, ¿verdad? ¿O qué son? ¿Qué dice? Sweet. Cream. Es cream, chicas. Es cream. Es cream. Cream. Crema. Bueno, mis niñas. Ese lápiz de lunática y esos labiales son los que perdí una vez. Que no pude tener todos. Y bueno, pensé que algún día volverían completos. Si nada más me están saliendo estos dos tonos. Voy a pedirme doble, chicas. Ay, no. Los esmaltes nude muy, muy buenos. Eso sí me voy a repetir. Los rose gold también, muy buenos. El arabelleza, súper buenísimo esa máscara. Eh, ese jabón muy, muy bueno. Ese jabón íntimo. Ay, ¿qué hice? Ay, perdón, chicas. Es que por quererme sentar. Ay, ¿qué hice? Bueno, les iba a mostrar este desenredante. Muy bueno. Este, este. ¿Dónde está? Aquí está este, este. De manzana. Muy, muy bueno, chicas. Huele muy rico y es muy bueno. Volvió a salir este, miren. Que es... Ay, me están llegando las notificaciones de Facebook. Es el Promesa de Amor. Pero es en, como en body. Muy rico, chicas. Muy, muy rico. El Apasionata en crema, también muy bueno. Muy rico. El avioncito, súper delicioso. Este perfume, el Duality. Igual muy rico, pero no dura nada. Ay, miren. Nuevos delineadores, ¿no? Sí vienen cosas nuevas. Nuevos delineadores. En 19. Neón. Neón. Uy, vamos a ver qué tal. Uy. Los labiales de Dark Queen, no, mis chicas. Los líquidos, no. Muy malos. Ay, miren. Por fin salieron estos. Estos que son los que yo quiero. Los de 12 aceites son los que yo quiero. Son los mejores, ¿eh? Los mejores. Y he probado cosas de súper y no terminaron de convencerme. Voy a regresar con los de Arabella, mis niñas. Ay, no he probado este, chicas. Ese bralecito. Miren, estos son nuevos. También este calzoncito está bonito. Fíjense que los últimos que he pedido salieron muy buenos. Chicas, miren. Este, esta faja no es la que les recomiendo. Siempre me dicen, ¿cuál es la que recomiendas? Pero no, no es esta. Es una de tirantes gruesos. Por ahí una muñequita me preguntó. Pero no, no ha vuelto a salir. Las nuevas medias. Miren, nuevas medias. Todavía medias. Están bonitas. 60 pesos. Creo que viene en la campaña 6, parece. Miren, está bonito ese bolsito. Chicas. Y está barato. Creo que sí. Ok, miren. Nuevo. Nueva joyería. Pero ya saben que sale muy mala. Oiga, los anillos salieron muy buenos. Los he estado mojando y salieron súper, súper buenos. No se me han manchado, eh. Los he estado usando con mucha agua. La línea de Thalía. No, gracias. El tono nuevo está yo por pedirlo, el rojo. Pero dije, ay, no va a salir igual. Igual que todos. Para que, miren, chicas. Ay, miren, de candy. Sombrillitos, sombrillitos. Y nuevos esmaltes también de candy. Sí, sí. Ay, mis niñas, no, sí. Ya ven como cada campaña siempre me emociono por algo. Bueno, chicas. Nos estamos viendo en la reseña de todos estos productitos. Mis niñas, esta semana me llega la campaña 5. Esténse pendientes porque les voy a subir mi unboxing, ¿ok? Bye.